Dano lleva varios días haciendo el mal en Death Van, nuestro servidor. Y he decidido espiarle y comprarle objetos que le servirían en Minecraft, pero enviárselos a su casa de la vida real. Veremos cómo reacciona cuando le llegue una cuerda. Vale chicos, como ven, nos encontramos por aquí en Death Van en nuestro servidor y mirad la casa que tengo detrás. Es precisamente la casa de Dano. Un rango Goku ha construido esa casa por ahí y hoy lo que voy a hacer es espiarle a Dano durante 20 minutos o 30 minutos en el servidor y le voy a comprar cosas que necesitaría dentro de Minecraft, pero en la vida real. Ahora os voy a explicar mucho mejor, pero creo que es un vídeo que os va a gustar mucho porque vamos a estar espiando a ver qué es lo que hace Dano en el servidor. Vale chicos, como primera compra de Amazon que vamos a hacer para Dano es literalmente esta taza que tenemos por aquí que vale 2€ para que pueda tomar su café o su Cola Cow por las mañanas. Así que vamos a comprarlo, ahí está. Y ahora sí que sí, vamos a ver qué es lo que va a hacer en Minecraft. Voy a ponerme en Game Mode 3, me voy a quitar el Bannies porque él es owner y me vería igualmente. Y como veis por aquí tenemos la casa que le construí en uno de los episodios de Death Van. Vale, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Lo que voy a hacer rápidamente es venirme por aquí, me voy a colocar por aquí las elitras, voy a agarrar por aquí los cohetes y me voy a ir rápidamente hacia un pantano ya que necesito matar slimes para obtener cuerdas. Así que vamos al pantano, vamos al pantano. Chicos, os recuerdo que muchas gracias por todo el apoyo que está haciendo el servidor, que podéis comprar rango Kratos y rango Goku, depende a quién queréis apoyar. Vale, vamos a espiarle. Vamos al pantano. Vale, creo que es por aquí. Vale, por aquí tenemos el pantano, así que nos colocamos por aquí. A ver, necesito slimes, slimes, venid aquí slimes. A ver, tenemos slimes por aquí. A ver, vamos a ver, vamos a analizar un poco el pantano. Creo que no han spawneado slimes. Vale, ha venido como a un pantano, pero no sé exactamente a qué. ¿Qué es lo que quiere hacer? Parece que no han spawneado slimes todavía, así que lo que vamos a hacer es poner Team Set, Night, voy a hacer Weather, Rain para que empiece a llover, para que se haga de noche y voy a aumentar el spawneo de slimes. Y me diréis, Dano, pero lo que estás haciendo es ilegal. Pero Dano, ¿cómo estás haciendo esto? Pues sí, ya sé que es ilegal, pero estoy en mi servidor, puedo hacer lo que me dé la gana. Acaba de cambiar a que sea de noche. Acaba de cambiar a que llueva. Hay por aquí un montón de slimes. ¿Qué es lo que quiere hacer? O sea, ha puesto que llueva, ¿para qué? Para, ah, que quiere slimes. Vale, creo que ya tenemos por aquí la primera compra que podemos hacerle a Dano en Amazon. Toma, toma, y bobos, y bobos. Vale, no obstante, antes de ir a hacer la compra, quiero ver por qué exactamente quiere hacer esto. Porque, claro, si quiere las bolas de slime para hacer cuerdas, le podrías incluso comprar una cuerda en la vida real, ¿sabes? No es mala, ¿eh? Comprarle un slime de la vida real y también una cuerda y enviársela a su casa. Y después, dentro de unos días, aunque para vosotros va a ser al final de este vídeo, vais a ver cómo Dano va a abrir todas las cosas que le voy a enviar a casa de forma sorpresa. Y no va a entender absolutamente nada. Vale, chicos, estamos por aquí, como veis, en Amazon. Y lo primero que voy a buscar es cuerda, porque Dano ha ido al pantano a matar slimes a por cuerda. Vale, como podéis ver, tenemos por aquí un par de cuerdas, y la que voy a comprar va a ser esta de aquí. Vale, como podéis ver, 50 metros de cuerda. Eh, se ve bastante bien, yo creo, vale, viene así empaquetada, parece otra cosa. Vale, se pueden hacer cosas como estas. Le voy a comprar lo más barato, o sea, Dano es muy rata conmigo en los vídeos. Le voy a añadir a la cesta, literalmente, esta cuerda. Vale, como veis, en la cesta tengo 3.99, así que lo que vamos a hacer ahora mismo es buscar slime verde. Vamos a buscar slime verde y vamos a comprar... ¡Ostras! Le voy a comprar esto, le voy a comprar esto. No, no me lo puedo creer, esto es lo que se mete en la ducha y se crea un slime. Creo que le voy a comprar esto, eh. Vale, muy barato, pero literalmente le voy a comprar esto. Slime buff. O sea, mirad qué guapo, eh. Mirad los niños cómo juegan con el slime, vale. Creo que literalmente le voy a comprar esto, voy a ser un rata. No me quiero gastar mucho dinero, simplemente quiero que Dano se raye cuando le lleguen a casa cosas tan random como una cuerda y un slime. Así que vamos a volver a Minecraft, vamos a volver a espiarle y a ver qué es lo siguiente. Vamos a colocarnos las elitras y vamos a irnos de aquí. Tenemos ya 37 pedazos de bolas de slime, madre mía. Vale, por aquí hay una especie de aldea, quizás... Esto está looteado. Vale, quizás esta aldea no está looteada, aunque voy a investigarla un poco. Aunque, bueno, ya sabéis que en Death Bank la mayoría de aldeas, pues evidentemente van a estar looteadas, ya que hay un montón de jugadores que han pasado por aquí, que han estado en estas zonas... Que por cierto, chicos, tengo que comentaros una cosa y es que gracias a toda la gente que compra rango, eso ya lo he dicho, pero sobre todo gracias a toda la gente que me manda pues porque llevo unos días que estoy bastante enfermo de la nariz y se brota un poco en la voz, pero bueno, estoy bastante bien. Así que, gracias. Vale, así que lo que voy a hacer ahora es ponerme de nuevo en Game Mode 3 y voy a tepearme a Dano a ver qué es lo que está haciendo. ¡Ojo! Una persona está mirando aquí una crate. Vale, mirad, como esta persona está aquí, antes de ir donde Dano voy a hacer algo. Voy a poner barra menú, voy a ir a recompensas y voy a canjear la recompensa de la llave Dios y se la voy a dar aquí. Atención. Toma, crack, ábrelo por estar conectado al servidor. ¿Dale? ¡Ojo! Te puede tocar todo esto, chicos. ¡Hola! Una protección que son de 50 por 50. ¡Qué guapo! ¡Grande, crack! Va, chicos, ahora sí que sí. Vamos a tepearnos a Dano. Vale, chavales, voy a ir a volver a mi casa, pero también quiero agarrar un cubo de nieve. Entonces, voy a necesitar un bioma helado, que sinceramente no tengo ni idea. Vale, por aquí hay un bioma helado. Vale, pero no sé si por aquí podré agarrar nieve. Vale, voy a quedarme por aquí. Voy a subir a lo alto de la montaña por esta zona. Así que me voy a agarrar por aquí. Y, vale, voy a agarrar nieve. Evidentemente, con esta pala que tengo, pues la nieve se agarra demasiado rápido. Vale, está en la nieve. ¿Qué es lo que quiere exactamente? No entiendo muy bien. ¿Qué busca? En la nieve lo que le puedo hacer es comprarle una camiseta de Minecraft, ¿vale? Para que le abrigue. Y también le puedo comprar incluso una gorra o un gorro de invierno. No, pero creo que una gorra la puede usar en más temporadas, ¿eh? Creo que se me han ocurrido dos compras posibles que podemos hacerle comprando en Amazon. Ostras, ¿y esa pedazo de montaña que hay ahí arriba? Voy a subir hacia arriba. A ver, subimos por aquí. Vale, no hay absolutamente nada. Bien, chicos, Dano estaba en la nieve. Y lo que voy a hacer es comprarle... No sé si comprarle un gorro como este o literalmente una gorra. Creo que le va a dar mucho más uso a una gorra. Y le voy a poder comprar esta gorra de aquí. Vale, vamos a comprarla. Y vamos a ver si pongo Minecraft camiseta. Vale, creo que le puedo comprar una, pero no sé cuál. Voy a buscar la correcta y la voy a comprar. No obstante, mientras me he decidido por qué camiseta de Minecraft comprar, vamos a seguir espiando a Dano para ver qué es lo que hace. Chicos, se me ha ocurrido una cosa y es que mirad esto. Aquí, como podéis ver, todo esto está hecho por Don Dano, casa de Don Dano. Vale, es un fan de Dano, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es colocarle un cofre y le voy a poner todas las cabezas del juego, ¿vale? Ahí está, perfecto. Y le voy a poner un cartel diciéndole lo siguiente. Toma, todas las cabezas del juego. Soy muy fan tuyo. Le voy a poner un corazón. Ahí está. Y lo que voy a hacerle ahora a Dano, en cuanto se esté probando las cabezas, es regalarle literalmente su cabeza. Voy a comprarla en Amazon, que va a ser una de Steve, pero la voy a personalizar para poder regalarle literalmente su cabeza en la vida real. Es decir, la cabeza de su skin. Así que, chicos, vamos a ver si puede volver aquí Dano o no. Vale, ya estoy llegando por aquí a mi querida casa, así que hacemos tal que así, 360 y aterrizamos. Eh, ¿por qué está este cofre aquí? Toma todas las cabezas del juego. Soy muy fan tuyo. Eh, pero ¿cómo alguien ha podido construir y poner este cofre aquí? Si nadie puede construir en mi casa, ¿por qué esto está protegido? Eh, vale, sinceramente no entiendo nada, pero... ¡Uepa! Pero, pero, ¿quién me ha dado las cabezas del juego? Ah, pero esto, ¿qué clase sentido tiene? Vale, voy a dejar por aquí estos bloques innecesarios y alguien me ha dado todas las cabezas del juego. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero, pero, ¿cómo es esto posible? O sea, eh, chavales, ¿cómo es posible que me hayan dado la cabeza del dragón? Si el ENZ no está abierto. Eh, esto, esto seguro que ha sido algún suscriptor. Seguro que esto es de un hack. Vale, chicos, pues vamos a realizar, ahora sí que sí, la compra en Amazon. Bueno, literalmente, a Dano, creo que lo mejor que le puedo hacer es comprarle una cabeza de Steve en Minecraft. Creo que existe cabeza Steve Minecraft. A ver si se la puedo comprar o no. Vale, mirad, aquí está la del Creeper, ¿vale? Pero creo que lo que voy a hacer, en vez de poner la del Creeper, lo que voy a hacer es comprarle una personalizada de su skin. Sin, literalmente, la cabeza de su skin de Dano. Así que vamos a comprarla. Y cuando nos llegue a casa, vamos a personalizarla. De hecho, esta compra tengo que hacerla aparte, porque esto lo voy a enviar al pedido de la casa de Dano. Y la cabeza la voy a pedir a mi casa, porque la voy a personalizar. Y se la voy a enviar con la textura de su skin de Minecraft. Dano está por aquí. No sé qué es lo que está haciendo. Le veo como un poco quieto. ¿Qué es lo que va a hacer? Vale, pues, chavales, ahora como tengo que hacer una misión, voy a dejar en este cofre que no hay absolutamente nada. Todas las cabezas por aquí. Dejo esto, dejo esto. Voy a dejar también las bolas de slime, la nieve, el bloque de hierro, el beacon y así un poco las cosas más importantes que tengo. Vale, yo creo que así está bien. Así que ahora lo que tengo que hacer es encontrar rápidamente un monumento marino. Ya que necesito algo de esponjas y más cosas para decoración de la casa y más utilidades que, bueno, ya a medida que vayan pasando las semanas, os iré explicando. Pero necesito encontrar rápidamente un monumento marino. Así que vamos al mar a explorar. Vale, voy a perseguirle y a ver a dónde quiere ir porque esta va a ser una de las últimas compras que vamos a hacer, ¿eh? Debajo del... ¡Uh! Está por aquí el templo. Vale, chavales, tenemos por aquí nuestro querido monumento. Entonces, a ver, esto puede que sea algo complicado ya que están todos unos picharrocos aquí. Pero yo creo que si me meto con los cohetes y me voy por aquí... Vale, me estoy metiendo por aquí, aunque no puedo volar. Ostras, chavales, no puedo volar. Vale, creo que si me meto por aquí puedo entrar. Vale, yo lo principal es que pueda respirar. Entonces, bueno, de momento puedo respirar por aquí. Así que voy a meterme por aquí. Es que estoy en una zona mala, ¿eh, chavales? Estoy en una zona un poco complicada. Vale, creo que voy a subir. Vale, chavales, me voy a quitar las elitras porque no me dejan subir. Vale, voy a hacer así. Ostras, chavales, que tengo fatiga minera. Vale, tengo fatiga minera y no he traído leche. Entonces, eso nos puede perjudicar bastante. Ostras, que me pegan, que me pegan. Eh, que no me maten, ¿eh? Que no me maten, que necesito las esponjas. Ostras, ostras. Chavales, creo que me la estoy liando, ¿eh? Minera, ahora, ¿cómo entro? Ostras, ostras, estoy muy mal de vida. Tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer. Vale, 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 vale. Estoy hoy, 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 hoy. Tengo que subir, tengo que subir. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No me lo puedo creer. Se acaba de morir ahogado. ¿Este tío es bobo? Se acaba de morir ahogado, ¿en serio? Vale, chicos, pues creo que tengo una de las compras más útiles que le van a servir. Y es que le voy a comprar unas gafas de bucear. Vamos ahora. Vale, chicos, lo siguiente que le voy a comprar va a ser literalmente unas gafas de buceo Pero son bastante caras, ¿eh? Voy a comprarle las más baratas porque quiero que Dano tenga toda su casa llena de cosas absurdas Gafas de buceo para niño No me lo puedo creer, son perfectas, ¿eh? ¿De qué color se las compro? ¿Verdes? ¿Verdes y azules? Uf, estas rosas me gustan, ¿eh? Creo que me gustan más estas, ¿eh? A ver, son gafas de niño para bucear Creo que se las voy a pillar Vale, son perfectas, literalmente, porque ha muerto ahogado Así que vamos a comprarle unas gafas de bucear como estáis viendo por aquí Dime que tengo... No tengo absolutamente nada, tío, he perdido todo Es que soy tontísimo, tío Eso me pasa por no tener rango Goku, ni Kratos, ni rango Dios O sea, tengo rango dueño en el servidor Pero evidentemente el rango Kratos, el rango Dios y el rango Goku son mejores que el rango dueño Porque acabo de perder absolutamente todo Tío, es que eso me pasa por no comprar rango, tío, es que soy tontísimo Y claro, el monumento ese estaba lejísimos, o sea, como para ahora ponerme a volver Que no sé ni dónde está eso A ver, chicos, Dano acaba de perder todo porque él tiene rango Owler Rango dueño, pero no tiene asignado el permiso de que cuando muere, no pierde las cosas En cambio, los rangos Dios, Kratos y Goku Si mueres, no pierdes ninguna de las cosas Así que a ver qué es lo que está haciendo Creo que voy a entrar al chat de voz Y a ver qué es lo que le escucho Ahora tengo que empezar desde cero, o sea, tengo que ponerme a talar árboles A hacer cosas porque esto es terrible Talamos por aquí el arbolito No, es que me tengo que poner a hacer herramientas otra vez, tío O sea, con lo que me había costado hacer la niederita Y con lo que me había costado hacer absolutamente todo, tío ¿Qué hora hay zombies aquí? No, mira, el zombie tiene una pala de hierro O sea, hasta el zombie tiene más cosas que yo Vale, chicos, creo que vamos a comprarle Una guía de survival a Dano Para que aprenda a cómo se sobrevive en Minecraft Así que vamos a comprársela Vale, chicos, creo que definitivamente hay que comprarle una guía survival de Minecraft Porque es demasiado malo Aquí tenemos un libro Que se llama A New Official Minecraft Survival Handbook Vale, supuestamente es para aprender de survival A ver qué es lo que te pone Explora, vale Batea contra mobs Supervivencia Vale Es como que te explican un poco las cosas, ¿no? Vamos a comprar esto Y creo que va a ser la compra que le voy a hacer a Dano 40 euros de compra Vamos a ir a la cesta Vamos a previsualizar todo Vale, guía Gafas Gorra Taza Slime Cuerda Y no olvidemos el casco El casco me lo voy a traer para mi casa Así que vamos a tramitar el pedido Y vamos a llamar a Dano Para decirle que dentro de unos días Le van a llegar unos paquetes a su casa ¿Dano? Eh... Bueno, he estado haciendo un vídeo Espiándote ¿Cómo que espiándote? He de decir... Hola He de decir... ¡Ah, eres la vaca esta! Eres la vaca esta Lo sabía, lo sabía todo este tiempo Pero que estoy aquí, Bobo Ah, no, espera Esta es tu hermana ¿Qué dices? He de decir que dentro de unos días En tu casa tendrás una sorpresa Nada más que decir Un saludo, crack Aprende a jugar ¿Qué? Chavales, me acaba de llegar Un paquete a casa El cual no sé por qué Ha llegado a mi casa Si yo no he comprado Absolutamente nada Y me ha llegado Como una especie de caja La cual he abierto Y han llegado cosas Muy, pero que muy raras Y es que si abrimos Esta caja Lo primero que voy a encontrar Es esto Que no sé lo que es Es una guía de Minecraft Para survival O sea, ¿Quién me ha enviado esto? Cuando yo no he comprado Absolutamente nada O sea, si abrimos la guía Por aquí, como podéis observar Es una guía de Minecraft Mirad, por aquí tenemos Cómo hacer comida Cómo hacer crafteos Si abro esto Es que podéis ver Las estructuras de Minecraft O sea, están por ahí Los bastions Las mansiones Los desiertos O sea, pero es que no entiendo No entiendo por qué Me ha llegado esto a mí O sea, ahora ya tendré Un libro para leer Por las noches Esto es increíble Así que bueno Me ha llegado esto Pero esto no es la única cosa Que me ha llegado Sino que si cojo esto por aquí Me ha llegado esto Que creo que es una especie De gorra de Minecraft Voy a abrir esto A ver, hacemos así Eh, chavales ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es una gorra de Minecraft Ahora yo soy un gamer De verdad A ver, me la voy a dejar puesta Yo creo que así Así ¡Epa! Me queda impresionante Así chicos Así yo creo que estoy guapo ¿Verdad? Mirad, tiene un creeper por ahí Y hablando de creepers También mirad Lo que hay en la caja Hay una taza de Minecraft Así que voy a dejar esto por aquí Y ahora Atentos a lo que me ha llegado Me ha llegado como esto ¿Qué es? Es como un slime Pone slime Play Y es como una especie De slime Voy a abrirlo por aquí Y espero un momento ¿Qué es esto? Trae como una especie De instrucciones Y luego trae estos polvitos ¿Pero qué es esto? Vale, creo que esto Lo tengo que poner en agua Así que voy a ir un momento Por agua Y a ver qué es lo que pasa Tengo por aquí agua Así que lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a coger los polvitos estos Y los voy a echar aquí Así que los abrimos A ver, voy a echar los polvitos Realmente no sé si hay que hacer esto Pero a ver, voy a hacer así No sé muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Chavales, esto se está volviendo verde O sea, se acaba de volver verde Mirad esto Se ha vuelto verde No sé por qué se ha vuelto verde Pero esto es muy extraño O sea, no sé qué es lo que hay que hacer O sea, se ha vuelto verde Ay, qué asco Voy a echarlo todo, eh Voy a echar absolutamente todo No sé si hay que hacer esto No sé si esto es una buena idea Pero voy a echar absolutamente todo Vale, como podéis observar Tengo esto aquí dentro Y quizás tengo que remover por la mano A ver, voy a tocar Yú, qué asco Ay, 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 qué asco Qué asco, está viscoso Voy a remover, chavales Ay, qué asco Chavales, creo que esto cada vez Se está volviendo más viscoso O sea, si hago así Ostras, qué asco, qué asco Lo voy a dejar ahí un rato Mientras seguimos viendo más cosas Así que mientras dejo el slime en remojo Voy a seguir abriendo cosas Y mirad esto por aquí Me ha llegado una nueva camiseta de Minecraft O sea, si hacemos tal que así Como podéis observar Tengo aquí una camiseta de Minecraft La cual tiene bastantes mobs Tiene por ahí creepers, esqueletos Un montón de cosas Tengo una nueva camiseta de Minecraft Y luego hay un par de cosas Que son muy extrañas Y es que no sé por qué Pero me ha llegado como una especie De cuerda No sé si esto es una cuerda Si es una rienda No sé para qué es No sé muy bien yo Para qué quiero esto No sé por qué me ha llegado Esto es muy extraño Luego, otra de las cosas Que me han llegado es esto Y es que porque me han dado unas gafas De piscina O sea, voy a abrir rápidamente Un momento Es para qué yo quiero Unas gafas de piscina De color rosa Si hago tal que así ¡Ostras! Vale, o sea, tengo estas nuevas gafas Las cuales me aprietan bastante Entonces si yo me quedo así O sea, sinceramente No sé quién me ha enviado Unas gafas de bucear No sé muy bien para qué Pero esto es muy extraño Me las voy a quitar Porque la verdad es que me aprietan bastante Y he dejado un rato El slime haciéndose Y mirad esto, chavales Tengo por aquí slime Lo voy a coger Para que veáis qué es esto ¡Oh, qué asco! Mirad esto, mirad esto ¡Es un slime! ¡Es un slime! ¡Ostras, chavales! Es un slime Es como un super slime El cual pudo coger Pudo hacer tanque así Pero el problema es que no lo puedo coger Con la mano del todo Porque se me resbala Literalmente tengo un slime En mis manos Esto es espectacular Mirad todo el flujo Cómo cae O sea, y además es viscoso Es blandito Es viscoso Es jugoso Mirad cómo me quedan las manos Después de meterlas en él Es que de verdad Es que esto es espectacular No sé quién me ha enviado esto Y, chavales Por último Me ha llegado Esto por aquí Que es una cabeza De Dano MC Espera un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, chavales Hay algo aquí Hay algo aquí Que no sé lo que es ¿Qué es esto? Eh, chavales ¿Qué es esto? Ah, chavales Ah, chavales ¿Qué es esto?